El día de hoy vamos a confeccionar un precioso conjunto para niñas de 4 años Ya tenemos la tela previamente cortada Guiándonos por supuesto del patrón que al final del video podremos visualizarlo con más detalles Para que ustedes mismas puedan realizarlo Vamos a utilizar una tela en algodón estampado, muy bonito Es una tela rígida, tenemos la parte superior y la parte inferior El corte lo realizamos ubicando la cuarta parte de las medidas Para la parte del short, en la parte del ruedo le vamos a colocar un faralao Para ese faralao vamos a cortar unas franjas Y estas franjas tienen de ancho la siguiente medida Tiene 6 centímetros de ancho y el largo es de 64 centímetros Son dos franjas, para el ruedo más adelante lo vamos a ubicar La deben tener previamente cortada para realizar este lindo diseño Esto para el ruedo También para la parte superior le vamos a cortar una banda como esta Acá la tenemos y dentro de esta banda le vamos a colocar un elástico Esto es para la pretina Acá tenemos el elástico que vamos a utilizar Y este elástico mide 3 centímetros de ancho Y de largo 48 centímetros Más adelante lo vamos a ubicar por acá en la parte superior Para la parte de la camiseta tenemos por acá previamente cortada parte trasera y parte delantera Con el doblez de la tela hacia acá Exactamente igual, solo que la parte delantera es un poco más baja Tenemos para las mangas un abuelo o faralaos Acá los tenemos Son cuatro, dos para cada lado Dos para un lado y dos para el otro En la parte superior o en la parte delantera de la pechera le vamos a ubicar un detalle Acá lo tenemos Fíjense, tipo camiseta Acá están Vamos a colocarlo justo en la parte delantera Lleva un lindo lazo Que le vamos a revisar con la misma tela Más adelante vamos a explicar este proceso Vamos a iniciar con el short Retiramos el patrón y al final del video vamos a visualizarlo paso a paso Acá tenemos el short Parte delantera es un poco más pequeña Acá en la parte inferior Y realizaremos costura por acá por el tiro Y la parte trasera también Muy bien, hemos realizado la costura Se puede observar que el tiro de la parte trasera es un poco más largo Y la parte delantera un poco más pequeña Vamos a encarar estas partes principales Colocarlas juntas Así Dejamos las partes principales hacia adentro Y vamos a realizar costura por laterales Costura recta y overlock Muy bien, luego de realizar estas costuras Acá en los laterales nos va a quedar así Muy bien Va tomando forma La parte inferior vamos a cerrarla más adelante La entre piernas Porque vamos a extender de esta manera Para colocar en la parte del ruedo el faralado Acá lo tenemos, recuerden son dos franjas Una para cada lado Acá están Y para colocarla primeramente realizaremos en el ruedo un overlock Luego Vamos a realizar una puntada alta para obtener unos ruches al alar el hilo A la medida de la parte inferior Del otro lado igual Hemos realizado la costura En el ruedo realizamos overlock y doblamos un centímetro a manera de ruedo Por acá lo tenemos En la parte superior realizamos puntada alta La puntada más alta de la máquina para alar el hilo Y obtener estos ruches a medida del ruedo Encaramos estas partes principales La colocamos juntas Y vamos a realizar costura recta por todo el contorno Hemos realizado la costura fijando así este precioso faralado en el ruedo del short Fíjense que bonito nos queda Ahora vamos a cerrar la parte del entre piernas Acá la tenemos Realizamos costura recta y overlock Fíjense como queda muy bonito Para realizar la costura del entre piernas Extendemos así colocando juntas las costuras Con costura recta y overlock Lo cerramos Para la parte superior Luego de realizar esa costura Vamos a colocar La parte de la pretina Acá la tenemos esta franja Vamos a colocarla así Y la medida de la parte superior Debe medir igual Extendemos Y cortamos el sobrante De tela Dejando un centímetro por acá No debe medir mayor cantidad Que la parte superior Vamos a extender esta franja Dejando esta parte principal de cara Hacia adentro Y realizando costura Para unir los bordes Así Dejando la parte principal hacia adentro Realizamos costura recta y overlock Por acá Luego de realizar esa costura Vamos a unir también Los extremos del elástico Este elástico Mide 3 centímetros de ancho Y el largo que vamos a utilizar Es de 48 centímetros Vamos a unir los extremos Con costura recta Hemos realizado la costura por acá También realizamos la costura Del elástico Formando un aro Para introducir este elástico Dentro de esta franja Vamos a hacerlo de esta manera Abrimos estas costuras Abrazamos De esta manera Y vamos a introducir Dentro de esta franja El elástico Así Abrazamos y pasamos costura recta Sin pisar la elástica Por todo el contorno Hemos realizado la costura Deslizamos la elástica Fíjense que bonito queda Costura recta Sin pisarla Luego de tener esta parte así Vamos a ubicarla En la parte superior del short Por acá tenemos el short Volteamos Esa es la parte revés También cerramos la entre piernas Ahora vamos a ubicar la costura La única costura de esta pretina Por acá la tenemos Vamos a ver Acá la tenemos Vamos a colocarla Hacia la costura De la parte trasera del short Vamos a ir extendiendo Estirando esta pretina Y colocándola Por todo el contorno Del short Costura recta Y overlock Realizamos la costura Fíjense que bonito queda La parte interna Colocamos así Esta pretina En el short Muy bonito Muy fresco Y suave Parte trasera Y parte delantera Luego de tener el short así Vamos a trabajar ahora Con la parte superior Acá la tenemos Previamente cortadas las piezas Parte trasera Parte delantera Y la camiseta O el chalequito Que lleva en la parte delantera Esto es Para la parte delantera Así Tipo chaleco Esta parte del chaleco Lo colocamos O lo cortamos Exactamente igual Que la parte delantera Muy bien Vamos a realizar Costura en overlock Por todo el contorno De sección del hombro Para luego doblar Un centímetro A manera de ruedo En la parte del faralado También vamos a realizar Costura con overlock Recuerden que son dos Para cada lado Uno más pequeño Y otro más grande Vamos a realizar Costura con overlock Por acá Por la parte curva También de este lado En las cuatro franas Muy bien Hemos realizado Las costuras Por todo el contorno Con overlock Si no tenemos overlock Podemos realizar Zigzag Acá están Los faralados Luego de tenerla así El paso siguiente Es unir las piezas Y lo vamos a hacer De esta manera Primeramente Vamos a doblar Un centímetro Por todo el contorno A manera de ruedo Tanto en los faralados Como en la parte Del chaleco Vamos a realizar Ese doblez De un centímetro Hemos realizado Hemos realizado la costura Doblando un centímetro Por todo el contorno A manera de ruedo Tanto en los faralados Como en el chaleco Acá tenemos Los cuatro faralados Dos pequeños Y dos Más anchos También tenemos El ruedo Del chaleco Más adelante Vamos a trabajar Con esta parte Vamos a ubicar Por acá La parte delantera Y la parte trasera Vamos a colocarle Un refuerzo En el cuello Para ello tenemos Por acá Una franja de tela La cortamos al sesgo Es decir De forma inclinada La tela Para que se da La curva del cuello Vamos a extender Con una primera Costura recta Por acá Luego de realizar Esa primera costura recta Vamos a abrazar El orillo Con esta franja Así Luego doblamos Un centímetro Hacia adentro Y pasamos Costura recta También en esta Parte trasera Hemos realizado La costura Fijando así Este lindo Refuerzo Fíjense Que bonito Nos queda Luego de tener Así parte trasera Y parte delantera Vamos a unir Por hombros Pero antes De unir Por hombros Luego de colocar Este refuerzo Vamos a colocar El chaleco Para la parte Delantera Es un lindo Detalle De esta blusa Acá la tenemos Fíjense Vamos a colocar Juntito La parte De los hombros Y sisa También de este lado Vamos a encarar Estas partes Para realizar Costura Por hombros Extendemos bien Y realizamos Costura recta Y overlock Lista la costura Ya unimos Parte trasera Y parte delantera De esta preciosa Blusa Con costura Recta Y overlock Acá está Ahora vamos A extender Estas partes Así Fíjense Que bonito Nos va quedando Vamos a trabajar Ahora con Los faralados De las mangas Acá los tenemos Recuerden Dos para cada lado Y lo vamos A colocar De esta manera Dejando Las partes Internas De cara Así Vamos a realizar Una puntada Alta Para obtener Unos ruches Para colocarlos Por acá Dejando Tres centímetros Después de la parte Final De la sisa También de este lado Vamos a realizar Esa costura Alta Luego de realizar La costura Fijamos Acá En la parte De la sisa Los faralados Y lo hacemos así Encaramos Estas partes Realizamos Costura recta Luego realizamos Overlock Luego con esta Pestañita Que nos queda Por acá Doblamos Un centímetro Hacia adentro Y pasamos Costura recta Por acá Continuamos Con la costura Recta Para doblar Esa parte Hasta llegar A la parte inferior Del otro lado También Ahora vamos a cerrar Laterales Para ello Encaramos Estas partes Principales Desde la parte Inferior De la sisa Luego de realizar Ese doblez Extendemos Laterales Y vamos a realizar Costura recta Y overlock En ambos lados También realizaremos También realizaremos Overlock En el ruedo Acá lo tenemos Realizamos Primeramente Costura recta Acompañado De overlock También realizamos El doblez Acá en la parte Baja De la sisa Por todo El contorno También realizamos Overlock Por el ruedo Ahora vamos a realizar Un doblez De un centímetro A manera de ruedo Para la parte Inferior De la blusa Vamos a voltear Hacia la parte Principal Acá la tenemos Fíjense Cómo nos queda Estos preciosos Faralados Ahora Vamos a colocar Acá Una franja Que nos va a permitir Alargar Esta parte Del chaleco Y realizar Un amarre Lindo En la parte Delantera Cómo lo vamos A realizar De esta manera Vamos a ubicar Dos franjas La medida Se encuentra En el patrón Y vamos A cerrar Con costura Dejando las partes Principales Hacia adentro Y vamos a unir De esta manera Vamos a abrazar Esta parte O esta punta Del chaleco Así Encarando Las partes Principales Abrazamos Así Dejando Un centímetro Acá En la parte Inferior Vamos a abrazar Y vamos a pasar Costura Por acá Costura recta Luego Continuamos Con esa costura Por acá Sin pisar La parte Del chaleco Continuamos Con esa costura Hasta llegar Acá Luego De revisar Costura Por acá Y por acá Rematamos Saltamos Esta parte Hasta acá Y continuamos Y continuamos De este lado La costura Continuamos Por acá Hasta llegar Acá A la parte Final Este espacio Que dejamos Sin coser Nos va a permitir Voltear Esta franja También Del otro lado Hemos realizado La costura Volteamos La franja Fíjense Acá la tenemos Esta abertura Volteamos Poco a poco Y acá Está Nos va a quedar Una franja Larga Este orificio Vamos a realizar Una puntada Invisible O una costura Recta Acá Está Del otro lado También Volteamos Fíjense Que belleza Que detalle Tan bonito Estas dos franjas Nos van a permitir Realizar un lindo Lazo Para la parte Delantera Acá Está Es un precioso Chaleco Con amarre Así Es un detalle De esta linda blusa Para niñas Recuerden Para niñas De 3 a 4 años Realizamos el lazo De esta manera Una orejita Abrazamos Y sacamos Por acá Para obtener La otra Orejita Del lazo Vamos a ir Acomodándolo Así Muy lindo Este detalle Que va en la parte Delantera Un precioso Lazo De esta manera Tenemos La blusa La cual vamos A combinar Con el short Que realizamos Al inicio Fíjense Que bonito Conjunto El cual Podemos realizar Con cualquier Tipo de tela Y estampado Ahora si Vamos a explicar El patrón Acá lo tenemos Para realizar Este lindo diseño Tenemos el patrón Del short Y la camiseta Vamos a ubicar En un pliego De papel Vamos a trazar Los márgenes Colocando un punto De partida En la unión De las dos líneas Colocamos De este punto Vamos a medir La cuarta parte De las medidas Totales Vamos a medir 3 centímetros Y colocamos Un puntito Por acá Luego De este punto Vamos a medir 17 centímetros Y colocamos Un punto Por acá Luego De este punto Bajamos 18 centímetros Y colocamos Un puntito Por acá Trazando línea Recta Luego Desde el punto Inicial Vamos a bajar 17 centímetros Colocando un punto Por acá De este punto Vamos a medir Hacia afuera 3.5 centímetros Colocamos Un puntito Por acá Y trazamos Línea curva Uniendo Estos puntos De esta manera Para obtener El tiro De la parte Trasera y Delantera De este punto Bajamos 4 centímetros Colocamos Un puntito Hacia afuera Medimos 2 centímetros Colocando Un punto Y trazando Una pequeña Línea recta Unimos Estos dos Puntos Hacia adentro Medimos 1.5 centímetros Colocamos Un puntito Por acá Y trazamos Esta línea Recta Uniendo Estos dos Puntos Para obtener La parte Delantera Luego De este Punto Vamos a Trazar Una línea Curva Uniendo Con este Punto Por acá Así Trazamos Esta línea Recta Vamos a Colocarle El centímetro Para la Costura Esta parte En aumento Va para La parte Trasera Esta parte Más pequeña Parte Delantera Con el aumento Parte Trasera Colocamos El centímetro Para la costura En ambas partes Trasera Y delantera En la parte Inferior Va un faralado En el tutorial Podemos encontrar Las medidas De este Faralado Para las franjas Que vamos A utilizar Vamos a Realizar Un ruches Y ese va a ser El detalle De la parte Del ruedo De este lindo Chor Ahora Vamos a Realizar La blusa El patrón De la blusa Para ello Trazamos Los márgenes También Línea vertical Y línea horizontal Colocando Nuestro punto De partida Por acá De este punto Vamos a Trabajar Con las cuartas Partes De las medidas De este punto Medimos 12 centímetros Colocamos Un puntito Por acá Luego Bajamos Un centímetro Y colocamos Un puntito Por acá En la mitad De estos dos Puntos Vamos a Colocar Un punto Acá Y unimos Estos dos Puntos Con una línea Recta Para obtener El declive De hombros Luego Desde el punto Inicial Vamos a Bajar 5 centímetros Y colocamos Un puntito Por acá De este punto Trazamos Una línea Curva Para el Escote Acá Está Uniendo Estos dos Puntos Luego Vamos a Medir De este Punto Inicial 12 centímetros Y colocamos Un puntito Por acá De este Punto Hacia Adentro Medimos 16 centímetros Colocamos Un punto Acá Y trazamos Línea Curva Para obtener La sisa Desde el Punto Inicial Vamos a Bajar El largo Total De esta Blusa Midiendo 24 centímetros Colocamos Un punto De este Punto Hacia Adentro Medimos 16 centímetros También Colocamos Un punto Trazamos Línea Recta Y unimos Estos dos Puntos Para obtener El lateral Acá Está Vamos a Cortar Parte Trasera Parte Delantera Con su centímetro Para la costura Y la parte Del chaleco También Por acá Va el doblez De la tela Esta Blusa Va a tener El detalle En la parte Delantera Al cual Vamos a Cortar Igual Guiándonos De este Patrón En la sisa Le vamos a Colocar Los faralados Y estos faralados Miden 30 por 6 centímetros Cada uno Que son Las mangas Para obtener Estas mangas Este lindo diseño Recuerden que es para niñas De 3 a 4 años De 3 a 5 años De 3 a 5 años De 3 a 5 años Gracias.